Doctora Arroyo, su tierra del estado Nuevo León Hombre cortés y valiente Y de un gran corazón Con cariño y alegría Le canto este corrido Al señor Elpidio Torres Se lo tiene merecido Cuando tenía trece años Dejó a su tierra querida Porque él no tenía nada Salió a buscar mejor vida México es la ciudad A donde se fue primero Empezando a trabajar Como un simple bolero Después salió a Monterrey Y haciendo mayor de edad Lo contrató Supertiendas Se dio la oportunidad En el ambiente de ventas Hubo más conocimiento Tener su propio negocio Ese era su pensamiento El que no arriesga no gana Ni ser dicho conocido El señor Elpidio Torres Nunca se da por vencido Logró ser independiente Y siendo un gran comerciante Él vendía su mercancía En un mercado rodante Y así él se estableció En sus negocios ya fijos Heredó el gusto al comercio A todos sus cuatro hijos Siempre escuché a los corridos Con alegres de Terán En su rancho cuatro hermanos Con mucho gusto y afán Ya con esta me despido Del señor Elpidio Torres Siempre se siente orgulloso El ser de los triunfadores